Quetamina mezclada con éxtasis líquido al 40% es lo más potente que hay. Solo hay que tener cuidado y no pasarse. Ah, y no mezclar, claro. ¡La puerta! ¡Oye, que la puerta está cerrada! ¡Sara! ¡Sara, estás ahí! ¡Tú eres gilipollas! ¿Qué te crees que es esto, una casa de putas? ¡Oye, déjale, que es un tío con el que me he rodeado! ¡Que te ha dicho que me bajas en paz! ¡Vale, que paso, te enteras! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! ¡Suéltame! ¡No te joder! ¡Que le vas a hacer daño! ¡Te estás pasando! ¡Suéltame! ¡No me descuérdate! ¡Mete la cabeza, coño! Pero como que te vuelves por aquí, te comes la taza, chaval. ¡Suéltame!